Como ustedes saben, y es de público y notorio conocimiento, el Ministro Axel Kicillof ayer expuso en la Organización de las Naciones Unidas ante los países miembros del Ejército 77 más China la posición de la República Argentina sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia y del juez Griesa, y a su vez ha expuesto con detalle la evolución de la deuda pública en la República Argentina y los fundamentos a partir del cual la República Argentina promueve y exige un trato justo, equitativo y legal para establecer condiciones de negociación. En este sentido creo que es muy importante el respaldo de la comunidad internacional, la nota que será dirigida precisamente por este grupo de países miembros, tanto al sistema judicial de Estados Unidos como al gobierno de los Estados Unidos respecto a las implicancias globales y sistémicas de estas decisiones. Nosotros estamos observando el apoyo cada vez más claro, contundente y extendido de la posición argentina. Lo hemos observado no solamente con los países que tenemos cercanía, esto es Mercosur, Unasur, sino también con este núcleo de países que son 133 países de la comunidad internacional. Recordemos que el sistema de Naciones Unidas tiene 193 países, por lo tanto esto tiene una plataforma extraordinariamente importante de apoyo en vistas a futuras decisiones del organismo, o sea de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y también nos parece muy relevante la opinión de artículos en diarios y revistas especializadas, desde el Financial Times hasta el New York Times, por citar algunos artículos de especialistas que precisamente responden a otras corrientes de pensamiento y que advierten desde caracterizaciones como fallos de carácter extorsivo hasta lo que significan las consecuencias y las implicancias sistémicas de estas decisiones.